Puede que pienses que para conseguir esas cosas que te propones necesitas hacer 4.000 cosas. Necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello, necesitas hacer esto u otro, necesitas hacer Superman en general, ¿no? Pero en mi opinión creo que realmente solo necesitas tener una cualidad y esa es la consistencia. Porque yo, por ejemplo, de pequeñito no era para nada consistente, o sea, siempre tenía ese sentimiento de que no mejoraba en absolutamente nada. Siempre me metían a hacer algo y nunca lo desagraviaba por completo. Lo dejaba medio hacer, después me metía esto u otro, también lo dejaba medio hacer. Y fue cuando me metí en un deporte, un arte marcial que se llama kendo, cuando pude experimentar de verdad lo que es ser consistente y poder desarrollar esa consistencia y después poder extrapolarla a otras cosas. Porque al final, si no eres consistente en esas cosas en las que quieres desarrollarte, no has aprendido a hacer eso una y otra vez, no vas a llegar claramente a ningún lado. Porque también esa falta de consistencia, por ejemplo, queremos desarrollarnos en un ámbito, esa falta de consistencia también se debe a querer centrarnos en muchas cosas a la vez, después pensamos que hacer más es mejor, pero realmente eso al fin no funciona. Si en vez de centrarnos en 20.000 cosas a la vez, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Si mejor en vez de centrarnos en hacer 20.000 cosas, ¿por qué no nos centramos mejor en hacer, por ejemplo, 5 cosas? Y ahí de verdad poder desarrollar la consistencia de verdad en esas 5 cosas. Ir poco a poco mejorando en ese otro punto. Hemos mejorado, por ejemplo, en el punto 5 y decimos, vale, voy a seguir manteniendo estos 5 puntos anteriores, pero voy a empezar a mejorar un poquito también en el punto 6, por ejemplo. Porque hay que entender una cosa, no solo con la consistencia vas a llegar a donde quieres, está claro. O sea, porque si, por ejemplo, nosotros queremos escalar a una cima o llegar a una montaña, no con el simple hecho de saber caminar y ser consistentes en esa caminata. Necesitamos una ruta, necesitamos un plan, necesitamos una guía que nos lleve al lugar donde queremos ir. Porque se puede entender que con el simple hecho de tener la consistencia entrenando, por ejemplo, vas a ganar músculo, pero no, hay que tener consistencia en la dieta también. Y otro punto de lo que me gustaría hablar mucho es de la importancia y algo que marca mucho la diferencia que es siempre, pase lo que pase, dar un paso. Tener esa consistencia en cuanto a siempre, en el ámbito que queramos, siempre mejorar un 1%. Siempre. Habrá veces que solo demos uno, otro día nos sentiremos mejor y diremos mal, voy a dar dos, tres. Otro día estaremos más decaídos y daremos solo uno. Pero tener esa consistencia en cuanto a mejorar siempre un poquito, un poquito. El momento en el que dejamos de hacer eso y lo dejamos de lado, dejamos de ser consistente en eso, se queda ahí estancado y no lo podremos seguir desarrollando. Por eso creo que también está importante ese mindset a la hora de querer desarrollarte en algún ámbito. Siempre un 1%, o mejor dicho, un paso. Siempre dar un paso más, pase lo que pase. Y está claro, obviamente es fácil decirlo, pero... Y si por ejemplo no me gusta hacer eso, claramente no... Si no encontramos ese disfrute a dar ese paso o a mejorar ese 1% en ese ámbito, será muchísimo más dificultoso que si por ejemplo lo hacemos en algo que nos gusta hacer. Ahí está la clave. Encontrar esa cosa que te gusta de verdad hacer para poder desarrollarte al completo en ese ámbito. Y yo creo que ese es un punto que de verdad es el que marca la diferencia. ¿Quién va a correr más lejos? ¿El que le gusta correr o el que le gusta el destino en sí? Claramente el que le gusta correr. Es fácil decirlo, pero ponerlo en acción es muy difícil. Así que, nada. Quiero que de este vídeo te quedes con intentar encontrar ese disfrute a la hora de hacer algo repetidamente. Estar cómodo con hacer una cosa una y otra vez. Y con también intentar encontrar algo, un ámbito que te guste hacer. Porque ahí es lo que... Eso es lo que de verdad va a marcar esa diferencia en cuanto a tu desarrollo en ese ámbito. Y nada. Ha sido otro vídeo bastante cortito. Pero bueno, todo lo relacionado con los deportes, la motivación, la disciplina y todo eso me gusta mucho hablar. Así que, nada. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente.